¿Qué vamos a hacer? Estamos atados, tú tienes tu novio, yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres, a ti yo te quiero, lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando este amor, por más tiempo ya no puede ser Debemos hablarles, debemos pedirles nuestra libertad Amor, nadie tiene derecho a tenernos atados al nido Sin alimentarnos Amor, tanto tiempo en este abandono nos ha hecho sedientos De amor y cariño Amor, ya hicimos un hueco a la jaula y afuera encontramos Ternura y pasión ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos comprendan la angustia ¿Qué sufrimos tú y yo? Sí, el destino hizo que tú y yo nos conociéramos Y es el mismo destino que me dicen que aún te sigo amando Pero, tú tienes un novio, yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos atados, tú tienes tu novio, yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres, a ti yo te quiero, lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando este amor por más tiempo ya no puede ser Debemos hablarles, debemos pedirles nuestra libertad Amor, nadie tiene derecho a tenernos atados al nido Sin alimentarnos Amor, tanto tiempo en este abandono nos ha hecho sedientos De amor y cariño Amor, ya hicimos un hueco a la jaula y afuera encontramos Ternura y pasión ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos comprendan la angustia Que sufrimos tú y yo Que sufrimos tú y yo Que sufrimos tú y yo Que sufrimos tú y yo